Tú eres Lo mejor que me ha pasado Jesús Estoy Agradecido No tengo Palabras Para decirte Cuanto te amo Mi buen Jesús Cuando en agonías Me encontraba Tú Me distes vida Mi Jesús Ahora Yo Agradecido Quiero ganar almas Para ti Mi buen Jesús Para ti Para ti Para ti Esta alabanza Va en honor De mi hermano Teófilo Benítez Porque es un milagro Viviente De la gloria De Dios Tú eres Lo mejor Que me ha pasado Jesús Estoy Agradecido No tengo Palabras Para decirte Cuanto te amo Mi buen Jesús Cuando en agonías Me encontraba Me encontraba Tú Me distes vida Mi Jesús Ahora Yo Agradecido Quiero ganar almas Para ti Mi buen Jesús Para ti 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 Gracias por ver el video.